muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de project car para pc en esta ocasión estamos en el circuito de solder gp con un audi a14 que es la mar de divertido y como novedad os traigo una carrera en la que aparte del coche el circuito no es tan novedoso el coche sí que es verdad que no lo he cogido nunca hoy el cambio es manual y en h e intentado ser lo mejor posible esta carrera con el cambio en h espero que os guste y vamos a ello y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 This guy's right on your gearbox, see if you can pull a trick on him and slow down in the middle of the last corner and try and punch your way onto the straight and break the slipstream. Think about where he's slower than you, keep pushing and see if you can take him under braking into the slow corners. That's your fastest lap so far today. You're right on his tail, pile on the pressure and force him into a mistake. You're right on your back. You're all over his mirrors, let's try and take him on this lap, see if you can force him into an error and slip past. Nice one, that was the fastest lap of the race. Don't let off the pressure, see if you can slip up the inside under braking. OK, we're catching B2, just one second behind. Oh my god. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Use your slipstream to get close to him in the straight and try and dive up the inside for the braking. ¡Suscríbete! 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 Ok mate, let's see if we can get him on this lap, try to force an error, he's under big pressure now, come on you can take him. ¡Gracias! 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 looks like there's one on your tail, start defending your position cover the inside line and the braking areas ¡Gracias! 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 Bueno, pues final de la carrera, una carrera increíble. Al final la he podido ganar. He ido muy al límite toda la carrera. Luego cuando he alcanzado al primer clasificado me he podido relajar un poquito. Y relajando la conducción he ido un poquito más cómodo. Y nada, he ganado la carrera. El cambio en H es una auténtica maravilla. Hay que adaptarse a él, pero creo que lo he hecho bastante bien para esta carrera. Disfrutando muchísimo de este Project Car para PC cada vez más. Me voy soltando, voy probando cosas nuevas. Espero que os haya gustado, que haya sido una carrera de vuestro agrado. Si fue así, dejadme vuestro like. Y no olvidéis suscribiros a mi canal, ya que ello ayuda a seguir mejorando y a seguir motivándome para seguir haciendo crecer este canal. Que cada día, gracias a vosotros, a que los suscriptores, poquito a poco, pero no paran de subir, va creciendo cada día más. Nos vemos muy pronto con más vídeos de Project Car. Hasta pronto.